completa la siguiente oración más a menudo nos dejamos guiar por la opinión que tenemos de una cosa que por la claro, a veces nos dejamos guiar por la opinión que tenemos y una opinión muchas veces suele ser algo que nosotros formamos a partir de nuestros valores o de nuestro punto de vista y no nos guiamos por lo que en realidad es entonces, más a menudo nos dejamos guiar por la opinión que tenemos de una cosa que por la idea pero la idea es la opinión la sensación igual es la opinión tengo una sensación respecto a una cosa esa es la opinión que tengo que por la realidad podría ser la presentación tampoco porque la presentación es la que forma una opinión y la palabra tampoco en este caso la respuesta correcta sería realidad, más a menudo nos dejamos guiar por la opinión que tenemos de una cosa que por la realidad ¿no? a veces decimos por ejemplo no sé, pues en una frase muy conocida decimos por ejemplo estudiar en una universidad privada es bastante sencillo cuando en realidad esa es una opinión que muchos tienen quizás pero ya cuando ves la realidad no es así tienen mallas también complicadas profesores también exigentes muchos alumnos que desaprueban porque no es que todo el mundo apruebe en automático ¿no? pero muchas veces nos dejamos guiar por esa opinión ¿no? entonces más que por la realidad más que por los hechos ¿no? entonces esa sería la respuesta correcta espero que esta pregunta y su solución se haya entendido que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad chao, chao chao